La joven royal dará un paso firme hacia su futuro al ingresar en la prestigiosa Academia Militar de Zaragoza. La próxima etapa en la vida de la princesa Leonor está a punto de comenzar, marcando un paso trascendental en su formación y desarrollo. El próximo jueves 17 de agosto, la joven royal dará un paso firme hacia su futuro al ingresar en la prestigiosa Academia Militar de Zaragoza. Este acontecimiento adquiere un significado especial, ya que la primogénita de los reyes, después de completar sus dos cursos de bachillerato en el UWC Atlantic College de Gales en el Reino Unido, se embarcará en una educación enfocada en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Acompañada por sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia, la princesa Leonor cruzará las puertas de la Academia, marcando un momento relevante en su vida y en la historia de la monarquía española. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado esta importante noticia después de visitar las instalaciones de la Academia. El ingreso de la princesa de Asturias a la Academia Militar representa un paso crucial en su camino de aprendizaje, donde será expuesta a un riguroso programa de formación. La ministra Robles destacó la importancia de esta experiencia para que la princesa Leonor comprenda de cerca la carrera militar y los valores fundamentales que rigen a las Fuerzas Armadas. Margarita Robles subrayó que la princesa Leonor enfrentará los desafíos del programa en igualdad de condiciones con sus compañeros, compartiendo no solo la formación sino también las cualidades de liderazgo y ética que caracterizan a esta institución. Se espera su ingreso con ilusión y expectativas. Lo va a disfrutar mucho, afirmó. La ministra de Defensa enfatizó que el plan de estudios será intensivo y demandante, pero se centrará en cultivar habilidades esenciales para su crecimiento personal y futuro. Un día de la semana estará dedicado específicamente a abordar aspectos de liderazgo y valores, reflejando el compromiso de la princesa Leonor con su papel en la sociedad. La princesa Leonor ya demostró su interés y compromiso al participar junto a sus padres en el acto de entrega de reales despachos y nombramientos de nuevos oficiales en la Academia General Militar de Zaragoza el pasado mes de julio. Su actitud entusiasta y dedicación a sus deberes ya auguran una experiencia fructífera durante su tiempo en la Academia.